La condenada en el caso de la desaparición y posterior asesinato del adolescente Emelie Peguero, Marlin Martínez, podría quedar en libertad el próximo 30 de agosto, fecha en la que se cumplen dos años de su arresto, tiempo que estaría acorde con la sentencia emitida por la Corte de Apelación del Departamento Judicial Duarte el pasado 15 de mayo. Esta libertad solo quedaría sin efecto si el Ministerio Público y la parte querellante en el proceso recurren la decisión a través de un recurso de casación. Según datos ofrecidos, el Ministerio Público y las partes envueltas en el proceso ya recibieron la notificación de la Corte de Apelación. Hasta el momento se desconoce si el abogado José Hoppelman, representante legal de la familia Peguero Polanco, estaría en los aprestos para presentar su recurso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.